...importantes, vamos a repasar algunas de ellas ahora, después de escuchar al presidente de la legislatura, Sergio Mancilla, que está hablando ahora. Hoy tuvimos la visita del ministro de Salud ante una inquietud en la reunión parlamentaria que realizamos la semana pasada. Y bueno, fundamentalmente es una reunión informativa donde algunos quizás tuvimos la posibilidad de escuchar y de conocer los números, quizás otro legislador no tenía la posibilidad. Hoy tuvimos todos los legisladores de escucharlo y la verdad que es un tema que nos interesa a todos, nos interesa a todos, a todos los tucumanos. Hace dos años que venimos peleando con este virus y la información que nos dio hoy nos sirve fundamentalmente para seguir acompañando a través de las leyes como lo viene haciendo la legislatura, porque institucionalmente esto está basado en la institucionalidad de la legislatura, de acompañar al Poder Ejecutivo en este problema y ya lo venimos haciendo y lo vamos a continuar haciendo. Es importante para todos los legisladores que nos informen de la manera que lo hizo el ministro y seguimos a disposición del Poder Ejecutivo en este caso, como ya lo viene haciendo la legislatura en muchos otros casos también. Martínez, se prevén modificaciones sobre el DNU, número uno y número dos. ¿Habrá sanciones? Porque ahora lo que decía el ministro del Interior que le iba a pedir al gobernador de que soliciten a la legislatura sanciones para quienes incumplan este DNU, porque fiestas sigue habiendo. Bueno, nosotros lo primero que hay que decir es que lo que se hace, lo hace Tucumán, porque es una provincia diferente a las otras. Ya lo dijo el ministro, nosotros somos una provincia chica, pero tenemos una densidad poblacional que nos pone como una de las más importantes en el país. La actividad que tenemos productiva y social, cultural, es mucho más importante que otras provincias. Yo lo escuchaba decir recién en La Rioja y Catamarca, no hay punto de comparación de la actividad que tiene Tucumán con La Rioja y Catamarca sin desmerecer, pero obviamente se deben tomar resoluciones de acuerdo a la provincia que vivimos. Tucumán está en ese caso y nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer. En cuanto a las sanciones, nosotros nos vamos a adecuar a lo que manda el Ejecutivo, lo vamos a conversar y lo vamos a decidir el cuerpo en conjunto. Hoy la reunión informativa que nos dio el ministro nos hace tener la expectativa que este DNU pueda salir en forma unánime y si no, vamos a tratar de que salga con la mayoría de la Cámara. Palabra del presidente de la legislatura, Sergio Mancilla, repasando un poco lo que ha sido este encuentro en el que el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, se ha reunido con legisladores de distintos signos políticos y les ha expuesto cuáles son las cifras que explican este movimiento sanitario, por qué es que se está pidiendo nuevamente un esfuerzo más a la población. Se refirió puntualmente a algo que generó mucha polémica, una noticia que se conoció el viernes a la tarde, tarde-noche, ustedes recordarán, que nosotros incluso hace una semana preguntábamos qué iba a pasar con los estadios de fútbol y se confirmó finalmente hace cuatro días que va a haber un aforo de 300 personas ahí también, los estadios atléticos y de San Martín. Lo que hizo el ministro fue destacar el impacto del pase sanitario, explicar por qué se tomó esa decisión, por qué se lo sigue pidiendo en febrero y aclarar que en marzo seguramente la situación va a ser distinta, habló de un panorama más favorable entre la cantidad de personas que se ha contagiado y que ha generado cierta inmunidad y la gente que se va a seguir vacunando. Entonces pidió un último esfuerzo más respecto a las limitaciones y dijo que seguramente la curva de casos va a seguir bajando como está sucediendo en otras partes del mundo. Recién le consultamos por la situación de las clases, y dijo el ministro que no se va a pedir el pase sanitario en las escuelas, y respecto de los protocolos y demás, dijo que va a haber una reunión del Consejo Federal de Educación en algunos días más, y ahí se va a terminar de definir qué va a pasar con el retorno. Obviamente se habla de presencialidad plena, el tema es de qué manera, porque Ciudad de Buenos Aires ha anunciado hoy una flexibilización casi total, sin burbujas, sin aislamiento de contactos estrechos, solamente se va a aislar a los que den positivo dentro de las escuelas, y en ese sentido está pendiente definir qué va a pasar en Tucumán en ese sentido. Mientras tanto... Gracias.